Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros qué son los NFTs, dónde encontrarlos dentro de la plataforma de Binance, que han sacado esto recientemente en junio, y os voy a enseñar cómo comprarlos y cómo poder operar con ellos dentro de la plataforma de Binance. Pero antes de comenzar, te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un diez por ciento de descuento en comisiones siempre que realices operaciones, transacciones, retiros, o depósitos de capital y ahorrar este dinerito le va a venir muy bien a tu bolsillo para poder comprar otras criptomonedas en el futuro. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas en la que enseño a invertir tus criptomonedas en los productos que ofrece Binance para de esta manera tener un interés compuesto que esté generando criptomonedas constantemente y estas se vuelvan a reinvertir en estos productos. Así que Tigre, no te entretengo más, sin más dilatación, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, Tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y antes de comenzar, es muy importante definir qué son los NFTs. NFTs básicamente son las siglas de non fungible token o token no fungible y para eso, para comenzar a explicar lo que es un NFT, tenemos que entender lo que es algo fungible o algo no fungible. Algo fungible es, por ejemplo, el dinero, es decir, algo con unidades que se puede intercambiar. Por ejemplo, el dinero, el dólar, los euros, tienen una unidad que se puede intercambiar entre sí, en función de la tasa que tenga. Algo no fungible, por ejemplo, serían los NFTs, que en este caso, son materiales únicos que tienen unas propiedades determinadas. Ahora vamos a ver con detalle las propiedades de los NFTs y siempre se pone el mismo ejemplo, pero es que la verdad funciona muy bien. Si nosotros, por ejemplo, analizamos cuántos cuadros de la Mona Lisa hay actualmente en el mercado, veremos que realmente hay muchos cuadros de la Mona Lisa, cada uno con una apreciación, pero realmente el verdadero cuadro de la Mona Lisa pintado por Leonardo da Vinci solo existe uno. Eso quiere decir que tiene un certificado de originalidad que demuestra que Leonardo da Vinci ha pintado ese cuadro. Pues lo mismo pasa con los tokens no fungibles. Tienen un certificado de autenticidad que demuestra que ese producto es auténtico y puedes ver también el historial de todos los poseedores de esos productos. Esas son las características más importantes de los NFTs y se pueden entender básicamente como un certificado de autenticidad que tiene una persona sobre un producto único en el mundo. Y estos productos pueden ser tanto virtuales como físicos. Si quieres saber más información sobre los NFTs te voy a dejar un link también en el primer comentario para que eches un vistazo a la explicación de los NFTs y lo entiendas más en detalle. Dicho esto y explicado lo que es un NFT, vamos a ir directamente al meollo, vamos a irnos a la página de cagando leches. Y aquí estamos. Como os habréis dado cuenta ha aparecido un nuevo sector aquí en el menú de arriba al lado de finanzas que es la parte de NFTs. Nosotros vamos a prestar especial atención sobre todo a esta parte donde vamos a hacer clic y se nos va a abrir esta pestaña. Evidentemente si eres nuevo aquí te va a salir un pop-up con el aviso legal. Simplemente lo aceptas y ya está. Como vemos en el menú de arriba vamos a encontrar dos partes, la parte de mercado, la parte de cajas misteriosas, y luego esta parte que es la parte del menú principal donde podemos cambiar la moneda en la que estamos trabajando, el idioma, ver nuestro perfil, etcétera. Si nosotros hacemos scroll down, también vamos a ver las tendencias en función de lo que la gente esté mirando, las elecciones de hoy, esto es algo que hace diariamente y te lo muestra, en fin, vamos a ver un montón de cosas, pero vamos paso por paso. Nosotros si vamos, por ejemplo, a la parte de mercado, vamos a encontrar diferentes secciones en las que vamos a encontrar también diferentes NFTs en función de la sección. Estos son los recomendados, ¿vale? Son obras recomendadas y vamos aquí, pues, y vemos aquí, por ejemplo, un avión dentro de una ciudad, vemos una mujer con rollo de flores, vemos también un GIF, vemos un montón de cosas. Como os comentaba, aquí abajo vamos a poder analizar las categorías en función de la temática que a nosotros nos guste. Imaginad que, por ejemplo, eres un fan de los videojuegos o de los juegos en general, y bueno, pues aquí los encontramos, vamos a encontrar un montón de NFTs asociados con los juegos. Por ejemplo, este del que está pensando, que parece que está pensando, o es un murciélago, no estoy seguro, pues vemos que tiene una cuenta atrás, vemos que tiene un nombre, en este caso, el nombre es cero cuarenta y uno Silver Edition, y la oferta es de cien BUSD, por este NFT. Aquí te pone quién lo está vendiendo, que es Anonymous, X, X, Y, siete, y si nosotros hacemos clic sobre este NFT, se vamos a ver los detalles otra vez, la cuenta atrás, el precio, también nos va a dar la opción de compartirlo en Twitter, Telegram, o por email, y aquí nosotros vamos a poder hacer una oferta. Mira, si nosotros le damos, nos va a poner el precio que hay ahí, y un margen mínimo que en este caso es de cinco dólares. Yo no tengo disponible esta cantidad, pero si lo tuviese, me aparecería aquí este botón, obviamente, disponible para hacer clic y realizar la oferta. Esta persona lo aceptaría o lo negaría y te lo vendería. Si tú, por ejemplo, quieres ver el historial de pujas, aquí lo encontraríamos, en este caso, todavía nadie ha pujado, evidentemente, porque al final estamos hablando de que se está realizando una puja por comprar este NFT, esto es muy importante entender que esté a cien dólares, no significa que tú lo vayas a comprar a cien dólares, ya que al final encontraremos personas que estén pujando más en el mercado si les gusta ese NFT. También podemos averiguar la procedencia del producto en función de todas aquellas personas que lo hayan utilizado. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver más, vamos a encontrar aquí todo el historial, que por cierto, creo que es bastante largo, pero por ejemplo, aquí lo acuñó una persona llamada el día tres de julio de dos mil veintiuno, es decir, hace básicamente cuatro días, y estas son las personas que lo han tenido, bueno, pues, Pokémon lo listó, lo compró este nombre chino, luego lo listó, lo listó otra persona, y al final lo ha comprado Anonymous XXY7. Aquí nos pone la dirección del contrato, el ID del token, y el producto que te está vendiendo, que en este caso es una imagen, mil quinientos por dos mil cien píxeles, con trescientos cincuenta megabytes de memoria que va a ocupar en tu ordenador. Una vez finaliza esta puja, si tú has ganado la puja en cuestión, a ti se te entregaría el NFT y el dinero con el que has pujado, que se mantiene en esa nube hasta que se termina la puja, pues se le manda a esa persona. Si tú, por ejemplo, estás interesado en otro producto, pues nos vamos otra vez al mercado NFT y vas y haces clic en el que tú quieras. Hay una cuenta atrás, al final, cuando esta cuenta atrás llega a cero, cuando el contador llega a cero, evidentemente, la puja habrá finalizado, y el que más haya pujado, pues ganará la puja y se llevará el NFT en cuestión. Como os comentaba, podremos encontrar mogollón de tipos entretenimiento, deportes, deportes electrónicos, de todo, podemos encontrar NFTs de todos los tipos, y la verdad que tiene una gran variedad de productos. Evidentemente, hay productos de todo, hay productos que son muy caros, productos que son más baratos, ya es cuestión de que tú lo analices, de que veas si te gusta, si te compensa, si tú quieres gastar tu dinero en comprar una imagen, un GIF, es cuestión de que ya lo analicen. En la parte de arriba, también vamos a encontrar la opción de cajas misteriosas, y aquí, bueno, vemos que ha finalizado este proyecto, este proyecto también, son proyectos que ya han finalizado. Esto nos avisa normalmente al email y la caja misteriosa. Básicamente, lo que he encontrado sobre las cajas misteriosas y los NFTs, es que podemos descubrir personajes especiales, como parte de serie de las cajas misteriosas de Binance, y que bueno, que podemos ganar tokens NFTs de edición limitada, únicamente por registrarnos en estas cajas misteriosas. Básicamente, lo que hace aquí es fomentar la participación y la actividad dentro del mercado de NFTs en la plataforma de Binance. De esta manera, pues bueno, consiguen que la gente esté más involucrada, comprando y vendiendo NFTs, y que se mueva más criptomonedas dentro del exchange. Si lo que te interesa es aprender también a vender NFTs, te voy a dejar un link en el primer comentario para que aprendas a venderlos, en este caso, yo actualmente no puedo ser ninguno para poder venderlo, pero si te interesa, también deja un comentario diciendo que quieres aprender a vender NFTs dentro de la plataforma de Binance, que puede ser un proyecto muy interesante a largo plazo. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido. Dale un súper like, mirate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.